Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio en Cuba Información y vamos a presentar el periódico en papel Cuba Información con interesantes, creemos, informaciones, reportajes, análisis sobre la manipulación mediática con este titular, bloqueo contra Cuba, la guerra silenciada por los medios porque el bloqueo no solamente es una guerra económica que afecta a las condiciones de vida de millones de personas y que es el instrumento para generar un cambio político en un país soberano sino que además es una guerra silenciada, censurada, minimizada en su impacto por parte de la comunidad comunicacional internacional, occidental vamos a decir por todos esos medios de comunicación que le hacen el juego directamente al gobierno de Estados Unidos en esta política verdaderamente criminal. Vamos a dar un pequeño salto hasta, no hasta Cuba, sino hasta Argentina y vamos a hablar de varias cosas. Primero, mostrar nuestra solidaridad gigante con el estudiantado de Argentina que le está dando una clarísima lección de dignidad no solamente a Javier Milei y a todo su gobierno ultra reaccionario, ultra fascista y neoliberal de aquel país que está metiendo su motosierra a todo lo que suponga gasto público, sector público, funcionariado, educación pública, sanidad pública el estudiantado ha salido por millones a las calles de toda Argentina para defender la educación pública eso que quiere destruir este gobierno pro yanqui, prosionista, etcétera, etcétera y este gobierno pro yanqui y prosionista también colabora con los yanquis y con el bloqueo a Cuba leemos un tuit de nuestro gran amigo periodista de Cuba Debate y de la Mesa Redonda, Randy Alonso dice La mano peluda del bloqueo aliada a la motosierra de Milei Toda una relación carnal Veregüenza de gobierno Ahora vamos a explicar todo este asunto Atilio Borón, lameculos Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española Es una persona aduladora, rastrera y servil Esa es la mejor caracterización de Javier Milei, presidente de Argentina Por ser el lameculos, mayor del imperio Prohibió suministrar combustible a los aviones de cubana de aviación Antes consumó la hazaña de consentir el robo en territorio argentino y por parte de funcionarios civiles y militares de Estados Unidos del avión venezolano de la empresa Entrasur Bueno, pues les acercamos a este nuevo caso de colaboración directa de Argentina con el bloqueo, en este caso antes a Venezuela y ahora a Cuba La empresa estatal cubana, cubana de aviación ha anunciado que ha tenido obligatoriamente que suspender varios vuelos ¿Por qué? Porque las compañías dependientes, vamos a decir, de YPF de esa industria petrolera estatal por el momento en Argentina Estas empresas, digamos, de combustible no se han negado a suministrar el combustible a cubana de aviación ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la explicación? Que tienen que aplicar esas leyes del bloqueo de Estados Unidos ¿Qué les parece? Y luego dicen que el bloqueo no existe Pero lo más alucinante de todo esto es lo que leemos en algunos medios en Internet cuyos titulares son, por ejemplo, este es un ejemplo Pasajeros argentinos se quedan varados en Cuba por falta de combustible de aviones Entonces la culpa la tiene cubana de aviación, ¿no? A la que no le suministran el combustible por una decisión absolutamente lacayuna absolutamente ligada a la política de una superpotencia ni siquiera a la del Estado argentino Y al final resulta que Cuba tiene la culpa, ¿no? Esta es la forma de informar Por cierto, este titular procede de una información por llamar de alguna manera, de la agencia EFE Para que veamos a qué nivel ha retrocedido el periodismo ya desde hace muchos años Bueno, pues Bienvenidas y bienvenidos Bienvenido, Lázaro Sí, bueno En primer lugar, como siempre desearles salud mucha salud y fortaleza a todos los que nos ven y a todos los que tienen un sentimiento de solidaridad para con Cuba y el pueblo Bienvenidos también a este programa donde intentamos, bueno con la verdad, pues desmontar todas las narrativas de la mafia cubano-americana en el sur de la Florida que está unida como un cordón umbilical al Departamento de Estado y en definitiva a la Casa Blanca y al imperialismo de los Estados Unidos Nuestro cariño a todas y todos Pues bueno, aquí este es un ejemplo claro, claro del servilismo y cómo hay individuos en el caso de este presidente argentino que ya de entrada están sometidos a los intereses de Estados Unidos hegemónicos geopolíticos sin mirar la situación que tiene Argentina y el pueblo argentino Yo estaba viendo unos documentales donde bueno, es increíble que personas ciudadanos ciudadanas de ese hermano país pues se lamentaban que se habían equivocado a votar por este por este presidente pero que está por este hombre y que no tenían en Argentina que no podían comer carne lácteos o sea una serie de productos tradicionales habituales en la digamos en la mesa de los argentinos y argentinas que en estos momentos muchos no pueden acceder a ellos no pueden comer no pueden disfrutar de esos alimentos y no tiene bloqueo país que no tiene bloqueo económico financiero y comercial como si lo tiene Cuba sin embargo viene este presidente que muy bien la descripción que hace Atilio Borón Atilio Borón es de los intelectuales más capacitados con más luz y más certero que existe en estos momentos bueno hace muchos años una maravilla de análisis lo que podemos encontrar en cada intervención de Atilio y en el caso este de Argentina pues un presidente que ya mostró lo que o sea lo que es pero sin bueno hay gente que bueno por probar dice bueno por probar votan sin un criterio ahí tienes prueba y ahí tienes entonces se ha desprovisto también de un pensamiento esa educación política para discernir alguien que se presenta en unas elecciones de otro y bueno se está diciendo que va aquí con ese pensamiento ideológico neoliberal ultra neoliberal que va a quitar determinados ministerios que va a privatizar que bueno ya hay que pensar que la cosa se va a poner muy dura muy caliente no pero para él era no vamos a ahorrar vamos a ahorrar y menos corrupción y que con en 15 o 20 años pues ya se saldría de Argentina florecería sería un país bueno de los más próspero etcétera todo ese lenguaje realmente hipócrita mentiroso pues ahora en carne propia lo está sufriendo el pueblo argentino y desde luego el pueblo argentino y a su vez es el el colaborador colaborador útil de las políticas de Estados Unidos para la región América Latina y el Caribe hay que recordar que está activada la doctrina Monroe bueno este señor es un bueno entusiasta colaborador con la aplicación de la doctrina Monroe y de recrudecimiento el bloqueo económico financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba con esta es que no tiene calificativo pero bueno patochada bueno y recordemos que es un ferviente defensor de Israel en su genocidio actual en Palestina el primer viaje al exterior que hizo fue precisamente a Tel Aviv leemos un tuit del necio y pensar que solo critican a Cuba y a Venezuela por la migración pero esto piensa la juventud argentina en medio del gobierno neoliberal de mi ley y hay una muchacha con un cartel que dice que la mejor opción de un argentino no sea salir del país vaya 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 no solamente emigran de Cuba bueno que puede tener que ver esta negativa este golpe a cubana de aviación que puede tener que ver con el bloqueo bueno además de hacer un daño directo a la economía bueno pues puede tener que ver con la campaña que trata de hundir el turismo a Cuba por ejemplo el turismo argentino que en el último año había crecido hasta un 44% ¿puede tener que ver? pues tiene que ver indudablemente lo mismo que están atacando no solamente desde redes sociales organizadas y pagadas con el dinero del gobierno de Estados Unidos que están haciendo una campaña contra el turismo canadiense que es el primer renglón dentro del turismo a Cuba lo están haciendo ahora también vía gubernamental contra el turismo argentino y por último para acabar con este tema de Argentina nos dicen siempre que bueno que en Cuba que no dejan que la libertad que la policía que no sé qué bueno es alucinante la represión es alucinante porque ves cualquier o sea ves lees la información de cómo actúa la policía en cualquiera de estos países que se dicen democráticos y vamos la policía cubana son niños de parvulario Barry Cartaya en Argentina detuvieron a un joven de 23 años porque llamó al 911 y dijo muerte a mi ley rastrearon la ubicación y ahora lo acusan de terrorismo ¿vale? en la embajada de Argentina en Caracas sin embargo hay seis implicados en un magnicidio frustrado contra el presidente Maduro y mi ley les da asilo ¿por qué? qué curioso ¿no? en un sitio por decir por decir ni siquiera por intentar ni siquiera por actuar ni siquiera por preparar o planear se le detiene y se le bueno y a todas con él y sin embargo luego estás protegiendo a verdaderos terroristas terroristas que han tratado de asesinar a un presidente ¿qué tal? ¿qué les parece? bueno un ejemplo clarísimo de la hipocresía y el doble rasero el cinismo que acompaña toda esta narrativa mentirosa que es parte de la guerra mediática contra Cuba cuando se trata de Cuba prácticamente vale todo o sea la guerra está dirigida a delivitar intenta debilitar la imagen el ejemplo de Cuba y la imagen de Cuba a nivel internacional y con ello justificar o que la gente bueno no tomen en cuenta que Cuba está sufriendo una guerra económica ilegal que tiene carácter criminal que tiene un carácter también genocida entonces todo es un juego ¿no? un juego de que hacer primero las narrativas van dirigidas a que la gente no crea en que existe una guerra que no crea que hay un país un pueblo que está sometido a un acto ilegal y genocida por parte de una potencia imperialista como los Estados Unidos y minimizar todo lo posible este hecho que ya lleva más de 65 años y por otra parte todo lo que sucede en otros países de represión de verdadera represión de exclusión social o sea todas las calamidades que existe hoy en nuestra región América Latina y el Caribe pues eso en comparación con lo con lo que aparece en los medios sobre Cuba no es nada o sea está la situación de Haití durísima la situación de Ecuador durísima pero todo el aparato todo el aparato mediático político etcétera está dirigido a Cuba afectar en todo lo posible a Cuba y desde luego una de las ideas o de la guerra o parte de este arsenal contra Cuba está en dañar el turismo dañar el turismo y tratar de que Cuba no tenga los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas de la población etcétera el tema de de la de esta de esta protección que brinda mi ley el presidente argentino a verdaderos terroristas personas que han planificado que han organizado actos criminales y terroristas pues retrata la la catadura moral de de esta persona y también del sistema ya más amplio en general del sistema político económico social del imperialismo o sea la idea de sistema para el resto de América Latina y el Caribe o sea que es una es una contradicción o sea sancionan a un muchacho que dice bueno tuvo una expresión pero a los verdaderos terroristas lo protegen es el vivo es el espejo se mira en el espejo de Estados Unidos lo que siempre ha hecho bueno Lázaro me vas a decir te voy a leer unos titulares y me tienes que decir primero de qué país a qué país corresponde que tú crees y segundo a qué país crees que la gente puede pensar que corresponden si no le dicen el país que es vamos a hablar de apagones el gobierno de ese país no sabe cuánto durarán los apagones un apagón de seis horas de corrido en una ciudad para el miércoles las alternativas energéticas que está estudiando ese país para enfrentar la crisis la señal de telefonía celular seguirá con intermitencia mientras duren los apagones ministro de energía dice que no hay fecha para fin de apagones y anuncia contratación de barcazas qué país bueno a ver qué país crees que la gente puede pensar que es cuba y qué país crees eso es fácil ecuador ecuador no ecuador pero sin embargo ahí estamos si todo eso qué pasa está sucediendo en un país también un país hermano productor de combustible exactamente petrolero petrolero con recursos que no está bloqueado pues sucede estas cosas a mí me gustaría escuchar a los sinvergüenza todos estos parásitos que están en las redes en las plataformas denigrando y atacando a Cuba siendo tontos útiles de la política criminal de Estados Unidos contra el país que le vio nacer qué opinan qué comentan sobre estos hechos calladito en la boca calladito en la boca entonces esto se pudiera cualquiera puede pensar de acuerdo a la digamos a las narrativas que están constantemente despotricando y dañando intentando dañarla a Cuba pues esto que sucede en un país con mucho más recursos que Cuba con un país bueno que tiene una política es capitalista hay que decir que es capitalista a todo esto que todo lo que pasa en Cuba se lo achacan al comunismo y al régimen como dicen ellos bueno esto a quién se le podemos achacar porque Ecuador ni bueno a las mafias a la violencia a las bandas a las bandas pero ya está sí ahí se queda no el sistema que son producto del sistema digo yo no sí pero no el sistema es curioso es curioso o sea todas las justificaciones que pone el imperialismo de los Estados Unidos para todo lo que hace toda la guerra que impulse ya de una forma desquiciada porque está atacando con virulencia a todo o sea todo todo lo que está acá con Cuba se le está atacando para dañar al máximo al pueblo cubano pues bueno eso no ocurre para otros países donde se violan derechos humanos donde hay bueno todo lo que hay pasa estas cosas pasa estas cosas silencio o si acaso unos pequeños cosas pequeñas ya pasa efectivamente como dicen eso se le se le achaca a las mafias bueno que hay cierto nivel de delincuencia que no sé pero no se cuestiona el modelo no se cuestiona el sistema entonces ahí estamos ante un ejemplo de doble rasero y de hipocresía a su pina por parte de los medios al servicio del imperialismo de Estados Unidos bueno doble rasero también el que hemos visto el que hemos sufrido como lectores y lectoras de periódicos de diarios con el tema de esas personas de Cuba hombres y mujeres que habían ido a Haití por motivos personales que se encontraban varados en aquel país en medio de la violencia social del caos político y social que existe en aquel país y durante días y semanas primero el gobierno cubano ha estado tratando de sacarlos de allí de manera ordenada había un serio peligro de hacerlo si no se hacía de manera ordenada pero los medios de Miami los medios de la contrarrevolución pagados por el gobierno de Estados Unidos leíamos en ellos que el gobierno cubano no se preocupa los tiene tirados no va a hacer nada por ellos no está haciendo nada por ellos los va a dejar morir etcétera 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 por el gobierno de Cuba hemos visto y hemos escuchado los testimonios de agradecimiento de todas esas personas que por cierto esas personas no son los cooperantes médicos cubanos que están en Haití que siguen algunos de ellos hay una pequeña brigada todavía bien protegida sino que son personas que habían ido a aquel país por otros motivos algunos vamos a decir iban de pues a comprar en algunos lugares como van a Panamá y otros para luego bueno pues revenderlos algunos de estos productos en Cuba o no o no o para consumirlos o para lo que fuera por otros motivos personales pero el gobierno cubano finalmente resolvió ese asunto y lo hizo en el momento en el que realmente lo podía hacer con absoluta seguridad ¿qué dicen ahora? ¿qué dicen ahora? Bueno pero fíjate José que bueno y a los que nos ven ¿no? enseguida se lanzaron como 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 hienas si si como hienas como auras tiñosas al suelo y han hecho un ridículo un ridículo más porque o sea fíjate lo que estaban manifestando claro eso es eso es parte de todo esto que comentamos que Cuba que no se preocupa que como un sistema Cuba tiene un sistema hay unos dirigentes deshumanizados que no se preocupa por el pueblo que no se preocupa por la gente que los ha abandonado o sea toda una una falacia o todo es una bueno que puede que puede salir del estercolero ese donde están esta gente entonces hay testimonio que hemos visto hemos escuchado de la de personas que han sido bueno ya han regresado a Cuba que gracias dan gracias al gobierno cubano el estado cubano a la embajada de Cuba en Haití que estuvieron pendientes de ellos en todo momento en todo momento entonces esta gente serán idiotas son son gente que no tienen calificativo porque buscan cualquier cosa primero la mentira la manipulación constante el mirar para otro lado cuando tiene los problemas que tienen al lado no lo miran sino miran únicamente a Cuba pero no solo que miran a Cuba sino que mienten desvergonzadamente sino que manipulan o sea son son de verdad de lo peor que pueda haber nacido en Cuba porque no tienen ni decencia informativa o sea no se trata ya de un periodismo serio de que no 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 es es el vómito tras el vómito sirviendo a los intereses de Estados Unidos siempre conectado con los intereses de Estados Unidos porque son los que es que le pagan entonces cuando uno escucha a mí me da emoción y sobre todo alegría porque porque han regresado han regresado y entonces no pero ellos dicen a mí esa parte no que la embajada o sea el gobierno estuvo atento pendiente de la situación y en todo momento hablándoles preocupado por la situación y buscando una solución la mejor solución posible dentro de una situación realmente compleja no era fácil eso te encuentras con opiniones de gente llena de odio pero y de maldad que hablan de que por ejemplo como tan tarde que preocupación esa como tan tarde el régimen se preocupó por sacar a liberar a lo que estaban retenidos allí pero que que falta de humanidad fíjate ya están sacados y aún así siguen siendo parte o tontos transmisores de una narrativa engañosa mentirosa manipulada totalmente y no ve el hecho o sea no el hecho de que en una situación tan compleja tan difícil pues han regresado a casa gracias a la gestión directa del gobierno cubano y también bueno a través de la embajada de cuba en haití imagínate que hubiera habido algún muerto por precisamente por adelantar la gestión por hacerles caso a estos sinvergüenzas imagínense que hubiera habido algún muerto entonces entonces sí que se habría montado el circo vamos a hablar de libertad de prensa esa libertad que dicen que en cuba no existe Jimmy Jimmy Sánchez antes de pretender dar lecciones a cuba expliquen al mundo se dirige a la embajada de estados unidos en cuba en el día de la libertad de prensa hace unos días expliquen al mundo por qué quieren condenar a 15 años a Julian Assange por ejercer su trabajo de periodista o por qué censuran los medios de prensa rusos estados unidos no tiene la menor moral del mundo para hablar del tema ninguna moral y también nos dice qué extraño facebook no me hace esta advertencia cuando la fuente es televisión española que es una corporación estatal española o ARD o la Deutsche Welle de Alemania o la RAI de Italia o la BBC del Reino Unido y cuál es la advertencia que le hace facebook este es un medio controlado por el estado de Rusia porque él se quiere informar por un medio ruso y por último para que Lázaro analice este canto a la libertad de prensa y libertad de expresión y de información el Parlamento Europeo elimina las imágenes sobre el genocidio en Gaza y el Sáhara de una exposición fotográfica leemos la administración del Parlamento Europeo ha eliminado imágenes de una exposición sobre el genocidio en Gaza y el Sáhara Occidental de la exposición fotográfica Un lugar en el mundo que busca mostrar la realidad de conflictos internacionales Juan Teixeira uno de los fotógrafos desmiente el argumento que habían dicho en el Parlamento Europeo de que los materiales llegaron tarde siempre llegan tarde los materiales que no les interesan ya nos quitaron algunas fotos de Ucrania sin darnos ningún motivo nos dijeron que había imágenes que no se podían mostrar por lo que tuvimos que reorganizar la exposición y añadir otras que son las que entraron fuera de plazo nos quitaron también todos los textos de las imágenes había 35 fotos y solo quedaron 8 esta es la libertad de prensa en la casa de la democracia el Parlamento Europeo ¿qué te parece? Hipocresía total y absoluta es una prueba más de cuánto engañan a la opinión pública de cuánto mienten a la opinión pública de cuánta falta de respeto para las personas que desean conocer otra realidad otra versión otra opinión hablan de libertad pero ¿dónde está? o sea cuando cuando se trata de exponer las miserias de los politiqueros que defienden y amparan el genocidio en Gaza y contra el pueblo palestino pues ¡ah! que va esto no puede salir a la opinión pública no, no, no que va esto hay que mantener esa narrativa y de Ucrania igual no se pueden poner las fotos no, no se puede poner y el que quiera informarse por medios alternativos a los oficiales porque es decir medios oficiales son oficialistas sean privados o públicos son oficialistas oficialistas de la Unión Europea de la OTAN exactamente ah, no, no pero eso hay que prohibirlo entonces ¿de qué libertad estamos hablando? cuando la gente también en Cuba no, que libertad, libertad ¿de cuál libertad me están hablando? la libertad en esa casa del Parlamento Europeo donde hay una propaganda eh pornográfica vamos a decir del presidente Zelensky de Ucrania en todos en toda la entrada hay unas fotos gigantes del presidente de Ucrania una propaganda antirrusa brutal un presidente títere de Estados Unidos y de la Unión Europea y de lo tal y por supuesto de todo lo que ha hecho los sucesivos gobiernos títeres de Ucrania con el pueblo en Donbass cero de eso no se puede hablar ni se pueden poner fotos por supuesto claro no, no y bueno lo que lo de Gaza es otro bueno es un ejemplo realmente estremecedor de el genocidio de un país de un gobierno sionista contra un pueblo que ha sido el pueblo posiblemente en los últimos 50 o 60 años el pueblo más maltratado más sujeto al crimen a la exclusión a borrarlo de sus tierras o sea los invasores los colonizadores son el estado sionista de Israel los otros los palestinos bueno jamás que es parte jamás no representa todo el pueblo palestino hay que decirlo pero también es parte de la de la guerra o es es lo que Israel pretende de forma hipócrita porque alentó a jamás suministró en su momento a jamás bueno es lo que quiere borrar de mapa borrar de la faz de la tierra pero para ello ya previamente se encarga los medios de manipulación y desinformación masiva o sea minimizar aparecen una fosa con 300 300 y tantos de muertos asesinados atados en condiciones que se ve que han sido torturados hay niños niñas personas ancianas en fin bueno eso se ha descubierto ahora no es una parte del decorado exactamente decorado o sea todo es cínico todo es hipócrita y sobre el cinismo la hipocresía la mentira es que está sustentado está basado este sistema que nos dicen democrático que hay libertad de prensa libertad de esto y libertad de lo otro y es una enorme mentira libertad de manifestación un tweet de Manel Márquez un saludo para este compañero catalán en Estados Unidos más de 100 estudiantes que protestaban por los crímenes de Israel en la Universidad de Colombia fueron detenidos por la policía ahora la solidaridad con Palestina se extiende a las universidades de Yale Boston o Miami los jóvenes contra el genocidio en Gaza y ahí veíamos imágenes no solamente de la represión de los palos de la policía estadounidense a manifestantes solidarios estudiantes jóvenes que están en las universidades en tiendas de campaña haciendo frente protestando sobre todo por la complicidad directa del gobierno de Estados Unidos en el genocidio por el suministro de armas para el genocidio etcétera bueno veíamos incluso también la detención de un periodista de Fox de un medio de derechas solamente por meter su cámara ahí en el meollo por grabar unas imágenes bueno primero lo empujaron lo tiraron al suelo y después se lo llevaron detenido libertad de prensa y libertad de manifestación que les parece eso que dicen que en Cuba no existe bueno ahí está mira es que los ejemplos sobran esto es un ejemplo actual fresquecito de cuando Estados Unidos no le conviene algo pues remete a palo y a lo que sea contra los manifestantes pacíficos estos si son manifestantes pacíficos no lo del 11J en Cuba estos son manifestantes pacíficos estudiantes que están hartos cansados de ver como un genocidio en las narices del mundo y que no se hace verdadera nada empezando por el principal sostenedor de ese genocidio que es el imperialismo de los Estados Unidos ve que no hace nada su gobierno no hace nada ni responde a los reclamos del pueblo de gente que ya dice basta basta pare una guerra basta de genocidio sin embargo viene la policía antimotina además la policía antimotina remete contra los manifestantes en tres ya importantes centros universitarios de los Estados Unidos está ocurriendo esto aparte de las manifestaciones de pueblo ya viene de hace semanas y contra este este crimen este crimen y este genocidio contra el pueblo palestino este crimen y genocidio apoyado por todos estos que dicen ser luchadores por la libertad en Cuba o Taola Habana de la Torre el momotronco este momotonso gente ya en estado de putrefacción el 10 de Avila toda esta gente ultra que apoyan a Israel apoyan el genocidio y que muestran el concepto de democracia de libertad de manifestación de libertad de prensa que tienen y que quieren para Cuba y que quieren para Cuba es una cosa de escándalo claro ellos tienen que justificar los dineros los dineros pero hay que tener decencia hay que tener dignidad hay que tener moral porque toda esta gente son unos inmorales son una gente que lo que le interesa es el dinero el dinero es lo que ellos lo que les mueve lo que les mueve pero hacen daño hacen daño y condicionan las mentas hay gente que le cree los poquitos que le creen son multiplicadores también de la mentira y la infamia que transmite todas estas auras tiñosas pero que realmente es una situación en la cual se puede ver quien dice la verdad quien miente quien manipula y quien responde a intereses ajenos intereses geopolíticos los intereses de Estados Unidos en una palabra entonces cuando estos hechos que nunca han sucedido en Cuba que la policía los antimotines entren en un centro y que bueno represión no lo siguiente porque había se habían las imágenes no es que lo digamos nosotros están las imágenes ahí bueno eso no ha sucedido en Cuba José si sucediera en Cuba bueno no la invasión la invasión de estallido social ya es la justificación perfecta para que entre Estados Unidos y con la pretensión de imposible siempre va a ser imposible y se lo decimos de aquí de doblegar a Cuba derrotar la revolución cubana y restablecer su dominio neocolonial en Cuba ¿por qué no se castiga a Israel y si a Cuba? es el título de un artículo publicado en Cuba Información en Cuba Debate y en otros medios que bueno pues animamos a las personas a que lo lean Marc Van de Pite escribe ¿dónde está la lógica? Cuba un país que no hace daño a nadie que envía más médicos que a todo el mundo que la Organización Mundial de la Salud ha sido duramente sancionado durante 60 años en cambio el estado de apartheid de Israel está perpetrando un genocidio ante nuestros ojos y no se le impone sanción alguna al contrario recibe miles de millones de dólares en ayuda y muchísimo armamento ¿cuáles son las razones de este doble escándalo? entonces habla que por un lado se quiere castigar el ejemplo de Cuba y se quiere mantener a Israel como el gendarme de la región bueno habla de los intereses geoestratégicos y concluye a la luz de cómo tratan Estados Unidos y Europa Israel y Cuba esto todo esto es una farsa el llamado orden internacional basado en normas es una cortina de humo para ocultar la realidad puros intereses económicos y geoestratégicos exacto es lo que hemos venido analizando y exponiendo desde desde varios programas de que todo es una una gran hipocresía no no hay un no hay una verdadera preocupación ninguna de las justificaciones que pone Estados Unidos tiene justificación son falsas absolutamente falsas Estados Unidos no tiene autoridad moral pero para nada y por y también no tiene tampoco eh autoridad moral para darles consejo a Cuba ni para eh bueno eh hacer lo que hace no tiene no tiene no hay no hay legalmente ellos saben y lo hacen ya con total impunidad violan el derecho internacional violan la carta de de las naciones unidas o sea pero eh ellos tienen un objetivo están en decadencia y necesitan retomar el control hegemónico y político en América Latina y el Caribe lo hemos dicho antes para eh primero eh debilitar la la presencia de China y Rusia o cortar la presencia de China y Rusia en la región que tiene muy buenas relaciones con y se va incrementando esas buenas relaciones con países de la región en primer lugar Cuba Venezuela etc entonces eh todo lo demás son palabrerías falsedad hipocresía es cinismo cuando hablan de derechos humanos cuando hablan de democracia eh pues no o sea el está claro muy claro para la mayoría de que todo es son patrañas interesadas en mantener un dominio un dominio hegemónico en la región entonces uno dice bueno es que ya digo ejemplos sobran uno dice bueno si es por esa regla de tres vamos a decir si esas justificaciones fueran válidas y fueran lógicas y fueran este apegadas a derechos ocho porque no le ponen un bloqueo económico financiero y comercial a alguna de las monarquías árabes si es si viola derechos humanos según el criterio de occidente o la si la democracia si no hay democracia cuál es el sistema democrático de las monarquías árabes cuál es y si hablamos de bueno por ejemplo laos o vietnam que tienen un solo partido el partido comunista laos que tiene incluso la bandera que tiene la comunista por qué no le ponen alguien y eso lo dijo Atilio un ejemplo que puso yo lo traigo aquí el gran Atilio Estados Unidos laos puede tener el régimen que tenga o el sistema que tenga el que tiene no hay no hay ni una línea nada ni una opinión de ningún medio sobre sobre este país ah pero si eso mismo el sistema que tiene lao pasa lo toma o lo intenta desarrollar un país de América Latina y Cariba ahí cambia todo ahí cambia todo que pase que pase en otro sitio da igual yo estaba buscando a ver qué bloqueo económico financiero y comercial le puso Estados Unidos al régimen de la Pajey en Sudáfrica al contrario lo apoyó lo apoyó hasta hasta el final entonces esa es la gran hipocresía lo que lo que debiéramos analizar y pensar o sea basta de engaño basta de mentira basta de justificaciones espurias entonces estamos ante un sistema imperialista que pretende ya el mundo no es el mundo de cuando cayó el campo socialista y se desintegró la Unión Soviética de que salió un mundo unipolar y pensaba que eso iba a ser eterno no ya el mundo ya ha cambiado y hay actores importantes que dicen hey cuidado aquí estoy yo o sea el mundo es multipolar policéntrico o sea ya es otro mundo que se está escapando de las manos del control de Estados Unidos por eso es su su actividad ya demencial de atacar a Cuba y atacar y sostener a Israel y contrario a a los pueblos al sentimiento de los pueblos y entonces si los pueblos no hacen nada de que democracia no pueden influir decisivamente en un hecho como este tan gravísimo de que democracia estamos hablando o hablan ellos de que democracia bueno pues la democracia en Cuba fue el tema central de una reunión importantísima en Miami ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? una conferencia en Miami busca las respuestas este es un titular de diario de Cuba diario de Cuba este medio digital pagado por el gobierno de Estados Unidos a través de la agencia net y la agencia USAID es decir es un medio directamente voz del departamento de Estado bueno pues leemos cosas como estas bueno primero decir ¿quién presentó este este evento? que era una conferencia de varias personas lo presentó el ex ministro de Bolivia Carlos Sánchez Berzain y para que veamos el el concepto de democracia que tiene toda esta gente para Cuba veamos quién es este individuo que presentó el esta conferencia fue ministro de defensa con Gonzalo Sánchez de Lozada en el llamado febrero negro él era ministro de defensa murieron 30 personas por la represión en la masacre de octubre otras 60 tras la respuesta popular las movilizaciones indígenas sindicales campesinas en Bolivia que hizo que hizo el individuo este llamado Carlos Sánchez Berzain pues que va a hacer se refugió en Estados Unidos se refugió él y el propio presidente entonces de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada aquel que que casi no sabía ni hablar castellano y no porque supiera alguno de los de los idiomas originarios de Bolivia no es que hablaba en inglés bueno pues este fue el que presentó el evento en el que estuvieron pues gente como Mario J. Pentón pseudo periodistucho Orlando Gutiérrez terrorista Silvia Hiriondo y Javier Larrondo esa persona que está obsesionado con meternos en la cárcel por un artículo el régimen dijo Javier Larrondo tiene cuatro pilares de poder el régimen cubano el control de la narrativa interna y externa las relaciones internacionales los ingresos ilegales y las fuerzas armadas hay que ocuparse de cada uno de esos pilares y yo voy a poner dos ejemplos cuando dice la narrativa externa se refiere por supuesto a medios como Cuba Información que supuestamente somos la narrativa externa del régimen cubano y por eso trata de meternos en la cárcel y los ingresos ilegales lo que él llama los ingresos ilegales es la persecución del Departamento de Estado con apoyo de su organización Prisioner Defenders de los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública con algunos de los convenios médicos con el objetivo de que Cuba no ingrese dinero a su sistema de salud y que haya carencias infinitas incluso la creación de una crisis sanitaria esa es esa es la forma de ayudar ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? esta es la forma y eso es la forma también es la forma de proteger los derechos humanos así mismo ellos están preocupados por los derechos humanos y que bueno ahí ya lo dije que la fortaleza es que mira da asco verdadero verdadero asco escuchar a individuos como el arrondo asco que se celebre fíjate no habrá problemas no habrá problemas en los Estados Unidos en los propios Estados Unidos de pobreza de marginalidad de criminalidad de represión etcétera no habrá ahí para para trabajar y ser incluso más útil y más digno y más verdadero que que esa patraña esa pantorra vamos incalificable una reunión una asamblea todo esto todo ello están enlazados con el departamento de Estado de Estados Unidos y las agencias de inteligencia de Estados Unidos que son quienes les pagan que son quienes les pagan a la inmensa mayoría de manera aprobada y hay otros que no existen las pruebas porque lo hacen de manera secreta les pagan pagan ellos reciben dinero y hay partidas millonarias anuales para sostener esos grupos que esos grupúsculos que cuando vemos cosas estas esto lo que lo que hace es sentir más más fuerza lo que fortalece es la determinación del pueblo cubano de los patriotas y revolucionarios cubanos de defender la revolución eso lo que están lo que están buscando lo que están logrando es lo contrario ellos viven en una ensoñación de que los poquitos que que responden a esos vilmente a esos intereses que son rastreros que no tienen moral pues ellos lo llaman y bueno Estados Unidos lo que dice Estados Unidos lo dicen ellos pueblo el pueblo el pueblo no no el pueblo que le conviene Estados Unidos al resto no a la mayoría del pueblo cubano esos no esos son del régimen esos son oficialistas ese es el lenguaje que utilizan ellos pero está cuando echada lo que es un elemento más de todo esta de este estercolero que se agita al calor también se agita de los dinero que reciben y tienen que hacer algo saben que esto no va a llegar a ningún lugar y de las dificultades que hay en Cuba y las dificultades cuanto peor esté la cosa precisamente por las sanciones que ellos apoyan pues más agitados exactamente entonces que no hablen de democracia pero que concepto democracia en primer lugar el pueblo cubano ha demostrado el sistema democrático cubano revolucionario solidario es mejor que el que defienden ustedes y Cuba no tiene ni ningún país que asumir los modelos que se diseñan en la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Democracia y de funcionamiento de una sociedad no tiene que asumir eso porque estamos hablando de independencia de soberanía de dignidad que es lo que no entienden esta gente y entonces creen que los que le hacen el coro todos los rastreros todas las culebras estas que se mueven en el estercolero pues piensan que eso ya que tienen llevan bueno esto viene desde el principio de la revolución y sigue habiendo revolución así que están derrotados de antemano pero es que son cínicos no lo siguiente son descarados y son personas que están no tienen nada que ver con el pueblo cubano por supuesto tienen que ver con las órdenes que reciben de el Departamento de Estado de la Casa Blanca eso es así no hay ellos podrán decir que están podrán poner los pretextos y podrán decir lo que les de la gana ellos están conectados con el y siguen las políticas que se diseñan en el Departamento de Estado de la Casa Blanca y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos bueno pues para despedir y dado que antes hemos hablado de un personaje nacido en Bolivia y que perteneció al establishment de la represión en el Estado Boliviano de hace unos cuantos años pues vamos a acabar con un tuit también de otra representante política de Bolivia de la derecha que dice cosas como esta Lázaro prepárate si es tan bueno el comunismo porque nadie escapa de Estados Unidos a Cuba Venezuela o Bolivia no pero que esto es esta mujer se llama Norma Pierola Valdez pero soltó eso y esta persona tiene un cargo bueno político en la oposición boliviana en la derecha boliviana que les parece porque de estas cosas son las que uno lee en los comentarios que nos ponen en Youtube pero esas son de este tipo de este corte porque no te vas a Cuba a vivir y si tan bueno es el comunismo porque no hay balseros de Estados Unidos a Cuba yo no sé a ver esto es hay que bajar mucho al subsuelo demasiado para pero bueno algo no sé algo para que explicar digo yo pero fíjate hasta donde llega bueno la ignorancia y la 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 estulticia de esta gente yo no sé esta señora no tenía noticia esta señora bueno es una más una más con un cargo político ahí está el detalle una más no es una más cualquiera tiene un cargo político yo no sé que qué qué calificativo merece bueno en primer lugar hablan de comunismo fíjate que ellos repiten lo que dice el departamento de estado insisto en esto lo que dice Estados Unidos lo que repiten toda esta gente si Estados Unidos un día un día no lo va a hacer pero un día dice que en Cuba hay democracia y que es y que es el se respeta a los derechos ellos ya y le pagan claro siempre que le paguen ellos dicen que Cuba hay democracia la democracia que diseñan ellos la que le interesa a ellos clasista burguesa esa que fue derrotada el primero de enero 1959 en Cuba esta señora como tantos otros hablan de comunismo el comunismo el comunismo es una idea es una etapa superior de la sociedad del ser humano es digamos lo que viene lo que vendría después eso requiere una construcción requiere conciencia requiere muchas cosas el comunismo no llegó a establecerse en ningún país ni siquiera en la unión soviética es una idea es un objetivo si se habla de socialismo ya hablaríamos entonces con más propiedad de otra cosa pero hoy hablan de algo que no ha existido nunca o sea el comunismo no ha existido es un ideal es un objetivo pero no existe lo que si existe es el imperialismo o sea la fase superior del capitalismo es el imperialismo eso si existe pero el comunismo no ha existido entonces esa señora pero vamos a sustituir social o sea en vez de comunismo vamos a poner socialismo ella dice que por qué la gente no emigra de Estados Unidos país capitalista a Cuba país socialista ¿por qué? pero es que está comparando un país que es una potencia económica militar la superpotencia una superpotencia con un país en vieja de desarrollo yo no voy a decir desde ese mundo en vieja de desarrollo bloqueado agredido precisamente por esa potencia imperialista entonces estás comparando igual ¿qué es otro país? Venezuela y Bolivia o sea da la casualidad el caso de Venezuela también sometido a sanciones a bloqueos por parte de esa potencia imperialista que indudablemente ha afectado la calidad y el nivel de vida del pueblo venezolano y sigue luchando sigue entero ahí luchando por desarrollar su modelo no el que le impongan desde Estados Unidos el modelo propio de desarrollo económico político y social pues bueno si una superpotencia el país más rico y el más poderoso y también el más criminal de la historia contemporánea de la humanidad contra una isla que lucha y defiende un modelo propio también que no lo han dejado desarrollar pues hablan de socialismo del socialismo en Cuba no se ha desarrollado como hubiésemos deseado que se desarrollara no, no ha sido sometido a agresiones constantes desde el primer minuto del tiempo de la revolución entonces esta señora hace esa comparativa bueno la retrata en su indigencia intelectual y en su esa fiedad y en su y en su hipocresía y también en su incultura ¿por qué no escapan de Estados Unidos a Haití? ¿por qué no escapan de Estados Unidos a México? ¿por qué no escapan de Estados Unidos a El Salvador? se podía hacer esa pregunta claro y que son capitalistas efectivamente que son capitalistas porque esta sí es el comunismo pero el comunismo bueno Haití es capitalista ¿por qué no escapan ahí? Honduras capitalistas sin bloqueo Ecuador México todo mencionado cualquier cualquiera de las islas del Caribe cuando ella tenía cuando ella cuando gobernaba la derecha en Bolivia y había esos índices de pobreza gigantescos cinco veces mayores que ahora el segundo más pobre de América Latina en Caribe cuando los recursos naturales de Bolivia estaban en manos privadas ¿por qué no se hizo esa pregunta? ahí está ¿por qué no escapan de Estados Unidos a Bolivia ahora pero también entonces cuando Bolivia era netamente capitalista ahora tampoco vamos a decir que sea un país socialista pero sí que tiene una orientación hacia vamos a decir hacia el socialismo o una orientación social etc ¿por qué no se hacía esa pregunta? bueno yo creo que la respuesta es evidente porque no se la puede hacer porque le retrata y le golpea le golpearía su conciencia en sus propias mentiras y en su propia basura intelectual como tú dices indigencia incultura no sé pero es increíble José creo que llegar al límite de hacer ese tipo de análisis o sea refleja que la gente de la derecha tiene que recurrir a este tipo de tonterías qué cosa más simple tú lo has mencionado hay que bajar mucho demasiado para poder dar más respuestas a individuos como esta porque bueno dice pero de qué está hablando esta señora es algo algo que no tiene es el comunismo pero bueno y el capitalismo y por qué por qué no escapan a Bangladesh o por qué no escapan a no sé a a Mozambique o y por qué hay millones de personas que tratan de acceder a Europa desde África donde donde reina el capitalismo en muchos casos en su versión más salvaje y más pura del capitalismo bueno pues porque el capitalismo tiene sus escaparates tiene sus espacios de privilegio y sus medios de comunicación y sus medios de comunicación para vender esta narrativa bueno pues aquí nos vamos a despedir Cuba Información en papel ha sacado un nuevo número en el que denunciamos fundamentalmente el silencio mediático sobre esta guerra contra Cuba llamada bloqueo de Estados Unidos un saludo muy grande mucha solidaridad abajo el bloqueo a Cuba y recordar que pronto 17 y 18 de mayo habrá un gran evento europeo de la emigración cubana patriótica en Madrid pues un abrazo cariñoso a todas y todos seguimos en combate abajo el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra el pueblo cubano abajo el bloqueo de los que en el bloqueo de los